Oye tú, ¿estás harto de que todos los interiores de todos tus autos se vean así? Color negro del color de tu c... Pues bienvenido, llegaste al video correcto en el cual te voy a ayudar a solucionar ese problema que muchos no saben, más que nada los que son nuevos en este juego, pues no lo saben Ya si tú ya lo tienes, pues ya con los interiores, pues déjame decirte que tú... Que tú... No sé, comencemos con este video Siéntate porque nos vamos, podemos partir la madre Churita, siéntate porque... Pues como saben, Car Parking Multiplayer es uno de los juegos que tienen mejor detalles, mejor cositas Mejor simplemente que la más mínima cosita va a tener un detallito Y por eso se caracteriza... La verdad se caracteriza este juego, ya que tiene muchos detalles Más que nada en los interiores de los autos y en los motores y todo ese tipo de cosas Entonces, pues yo te voy a ayudar a que ahora tus carros, todos tus carros se vean así Vean, 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 ya que tengan su interior, incluso que la aceleres y vean Vean, 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 vean que vayas así y vean Ve, 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 ¿viste, viste, viste? ¿Viste o no lo viste, viste? Porque sí, prácticamente todo tiene una cantidad de detalles muy, pero muy cabrón O sea, y eso es en todos los autos, no piensen que nada más en este 350Z, no Todos los autos son así súper detallados, incluso vean ¿Vieron? ¿Vieron? Vean, vean, vean a eso Ve eso, güey, ve eso Así que sí, yo te voy a enseñar a cómo hacer que todos tus autos sean así Porque obviamente es el interior real de cada auto Así que si nunca has visto un Lamborghini, no más, ya no están los Lamborghinis Un Ferrari por dentro, ni en Google, ni en fotos, ni nada Pues védete a Car Parking, haz lo que te voy a decir que hagas Y haces el interior de un Lamborghini en la vida real Así que sí Chingues madre y pumas Este video va a ser uno de los más cortos que voy a hacer Incluso me atrevo a decir que no va a durar ni 3 minutos Así que sí, bueno, no, vamos a hacer algo para que dure 8 minutos para que tenga para comer Como les dije amigos, hace 3 días estaba haciendo una chaqueta ¿Cómo les explico, güey? Es que esto es... Es que esto es... Es algo súper rápido, cabrón Este auto... Ay, güey, ya lo tenía Este auto... Este auto no tiene el interior descargado Porque sí, amigos, lo tienes que descargar No estoy 100% seguro de que... De que te meta espacio al celular O sea, de que ya no tengas espacio ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, no? No estoy 100% seguro, la verdad, no sé Supongo que sí te debe de afectar algo Porque... Pues porque sí, güey, no mames Que por algo dice descargar, ¿no? No seas pendejo Vamos, les voy a decir muy fácil cómo es O sea, hagan de cuenta ustedes Esto le va a pasar a todos los autos Todos, todos los autos No nada más en este... Hablo en general de todos los carros, ¿ok? Así que es el mismo procedimiento en todo Bien, pues ya compraste el carro, ¿no? Supongamos, uy, yo quiero este Ah, pero lo quiero con el interior Y se le ve de la mierda, jaja Que chafa, les va a parecer así Entonces, si tienen que ir exactamente En garage, obviamente O así, si les apareció así, pues chingón Le dan en car upgrade O no sé cómo se dice en... Inglés, obviamente Le apretan, chingón su madre Y les va a parecer esa mamada Que simplemente ya Ya simplemente con eso Ya no tengo nada más que decir, ¿me entienden? Así que nos vemos en el próximo video Dice... Ay, a la verga, güey, es que si no sabían Dato curioso, yo uso lentes, amigos Antes no usaba Pero pues ahora ya tengo que usar Porque pinche YouTube Me afectó a la vista Ahora sí ya veo Doublat interior Que prácticamente significa descargar interior Y le van a apretar Mira, de hecho, vean, vean Ahí está todo negro, ¿ok? La apretan Esperan tantito Esperan y ¡pum! Así de fácil Ya tienen el interior De su auto No sé si afecten algo No sé si... Si... Si les meta espacio No sé, no sé Les recuerdo que este video Simplemente lo hice Para los que son nuevos En el juego Y no saben más o menos Qué pedo con este pedo Literalmente Y vean ahora La diferencia O sea, vean también La cantidad de detalles O sea, todo está bien chingón, güey De este juego, vean Ahí está la llave O sea, nada No sé qué sea, güey No sé, no sé qué pedo Esto es un carro clásico Qué verga es Pero pues sí Así de fácil Se descargan los interiores En Car Park Ojo, ojo No porque tú ya tengas descargado El interior de este auto O de todos los autos Todos los demás jugadores Lo van a ver igual No, amigos Prácticamente si tú te metes online Pues Y tú ya tengas el interior descargado A él le va a aparecer oscuro Así como te aparecía Antes de descargarlo Así que Ni modo Ni modo, ni modo Así que pues bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este video No tengo nada más que decir Sinceramente Y pues Les recuerdo que mi Instagram Está en la descripción Aquí les va a estar apareciendo Un recuadrito Y recuerden que el SIDA SIDA ¡Au!